muy buenas a todos y sean bienvenidos a simulación total su casa de la simulación en este vídeo vamos a revisar y analizar la nueva actualización de Microsoft Play Simulator la cual es la número 13 es una actualización que vamos a tener disponible a partir del mes de septiembre y en esta actualización el equipo de ASOBO ha mejorado muchísimas cosas dentro de los aspectos más importantes son las mejoras que tenemos en el Boeing 747-800 y el Boeing 787 pues bien en este vídeo vamos a revisar este gigante de los cielos realizando un vuelo desde Los Ángeles hasta Las Vegas lo primero que vamos a hacer vamos a leer un poco las notas de actualizaciones que tenemos aquí en la página del foro de Microsoft Play Simulator contamos con muchas correcciones por ejemplo como ustedes pueden ver aquí tenemos correcciones de errores generales luego por la parte del menú también tenemos algunas correcciones también en el área de accesibilidad soluciones hacia el área de instalar para la parte en línea del simulador de navegación y de tráfico también en la parte de cabinas de cristal por la parte del GPS los Garmin G3000 y los G5000 se han agregado muchísimas mejoras y también en los G1000 por la parte de aeronaves tenemos algunas correcciones con el sistema de combustible también en el HUD externo vamos a tener algunas mejoras y lo más destacable en esta actualización va a ser por la parte del Boeing 787-1000 Dreamliner y el Boeing 747-800 estos dos aviones son los aviones default que trae el simulador y algunas de las funciones añadidas ya tenemos conectividad con SimBrief debemos añadir nuestro usuario esto lo vamos a ver ahora a continuación en el vídeo y podremos sincronizar directamente todo lo que es la parte de la ruta la carga útil y los pronósticos de vientos en las páginas correspondientes del SeaView también podremos administrar lo que es el combustible, la carga útil y por la parte del Boeing 787 que estaremos revisando en el siguiente vídeo próximamente tenemos ya habilitado lo que es el FB, en el FB solamente nos vamos a encontrar que podemos calcular las performance de despegue es lo único que podemos hacer por los momentos con el FB y luego bueno ellos han agregado algunas correcciones en lo que es el tema del CDU, del Flight Management Computer, del CDU ajustes, por ejemplo también lo que es en la parte de BNAF, se agregó soporte para subidas escalonadas esto como está traducido al español serían los StepClaims ahora vamos a poder hacer StepClaims con nuestro sistema de BNAF algunos arreglos en el modo de FlyLevelChange del Autopilot y bueno un sinfín de cosas que nosotros tenemos por aquí esta información ustedes la tienen disponible en el foro oficial de FlySimulator como pueden ver algunos sistemas que también han detallado un poco más y algunos mensajes de advertencia en el ACAS por ejemplo este que estamos viendo aquí se agregó la advertencia StepGreenBand para advertir sobre la entrada incorrecta del CG de despegue y bueno como nos dicen a continuación también se mejora un poco el sistema del comportamiento del Autopilot algunos ajustes sobre los datos que nos dan por ejemplo la Estimated Time Approach, Estimated Time Arrable, perdón también algunos ajustes de los cursos, de la navegación, en fin, todo esto lo vamos a ver lo vamos a probar en el siguiente vuelo que vamos a realizar es un listado importantísimo de mejoras y de cambios yo espero que los aviones estén funcionando muchísimo mejor sobre todo el que a mí menos me había gustado la vez anterior había sido el 747, tenía muchos problemas sobre todo lo que le encontré a muchos problemas fue la maniobrabilidad del avión en tierra estoy buscando ver si dice algo respecto a eso pero por los momentos no lo veo en alguna parte lo había visto pero ahora no lo consigo tenemos por ejemplo sensibilidad del cabeceo y del balanceo se soluciona un problema por el cual la velocidad de corte no cambia corregidas velocidades de mantenimiento de los flaps 1 en fin, hay muchísimas cosas que han mejorado y corregido también en el avión en el Cessna 208 Grand Caravan en los Citation CJ4 y el Whisky Tango 21 tenemos algunos arreglos y modificaciones para esta próxima actualización que está por venir como les comentaba en el mes de septiembre hay nuevos periféricos compatibles esto es para la parte de usuarios de bueno, tanto de PC como de Xbox nuevos ajustes establecidos varias correcciones periféricas realidad virtual también lleva algunos ajustes y correcciones y el SDK esto siempre es bastante importante porque esto va a afectar a los addons externos que tengamos pero bueno, en teoría todo tiene que ser compatible en esta versión beta siempre lo ideal es no utilizar ningún tipo de addon porque todavía no van a ser compatibles al 100% hasta que ya salga la versión estable y final en donde sí se garantiza el correcto funcionamiento por la parte de SimConnect también vamos a tener algunos arreglos y bueno, pues nada más vamos a ver qué tal se comporta este avión qué tal vuela qué tal les ha quedado todos los ajustes y arreglos que han hecho para el 747-800 y sin más tiempo que perder vámonos ya para la cabina de nuestro avión y a proceder a energizarlo muy bien, pues vámonos ya con el primer procedimiento que es darle energía al avión interruptor de la batería tiene que estar activado selector de potencia de reserva en la posición de automático que lo tenemos aquí selectores de bombas hidráulicas tienen que estar desactivadas están las cuatro en la posición de off selector de limpia parabrisas tiene que estar en la posición de off correcto tren de aterrizaje abajo está abajo y la alimentación externa la colocamos si está disponible continuamos con el procedimiento de prevuelo colocamos los selectores de los IRS en la posición de NAV vamos a colocarle a nuestra posición que siempre la más exacta va a ser la posición del GPS el boost tie lo colocamos en la posición de auto ya están en auto, muy bien los generadores tienen que estar en on selector de APU arrancar y luego activar bueno, vamos a dejar por ahora el APU apagado interruptores de APU de generadores tienen que estar activados bueno, esto después lo hacemos cuando encendamos el APU selectores de bombas hidráulicas desactivados interruptores de bomba hidráulica del motor activado están las cuatro en la posición de on luces de emergencia y el protector tiene que estar cerrado perdón, tiene que estar en la posición armada interruptor de alimentación cruzada del combustible en la posición activo estas son las cuatro crossfit valves que tenemos aquí bombas de combustible desactivadas por los momentos anticongelante en automático termocontactos de ventanillas a ver que sean los Windows Hits sí, es que uno, claro al estar traducido al español muchas veces lo buscas por su nombre en inglés y claro, no lo consigues selector de limpio de parabrisas desactivados y interruptores de amortiguador de guiñada activados selector de temperatura de pasajeros en automático selector de temperatura de la cabina del piloto tiene también que estar en automático temperatura del cargamento automático interruptores de regulación del aire activado los trim air interruptores de recirculación también tienen que estar en la posición de on interruptores de packs activados interruptores de pulvado de aire del motor Tienen que estar en la posición de ON también. Luces de navegación en la posición de ON. Luces de logotipo las dejamos en OFF. Director de vuelo activado. Acelerador automático cargado. Selector de límite de inclinación lateral en automático. Esto lo vamos a hacer más adelante en el panel del autopilot. Barra de conexión arriba. Si tren de aterrizaje está abajo. Selector de frenos automáticos en RTO. Freno de estacionamiento fijado. Agrofreno down. Palancas de empujo en RALETÍN. Los desfibríos que están guardados. Los flaps arriba. El tren abajo. Interruptores de control de combustible. Los tienen que estar en la posición de OFF. Cinturones por ahora desactivados. Ticas en stand-by. Y con esto tenemos la prevuelo completada. Muy bien. Pues vámonos a lo que más nos interesa. Que es ver los cambios que nosotros tenemos aquí. Ahora en la parte del menú. En la parte de settings. Nos vamos a venir aquí. Tenemos varias opciones que podemos escoger. El track. Si queremos alinear los inerciales de manera real o instantánea o acelerada. La configuración del combustible. Si quieres que automáticamente las válvulas y la configuración del combustible sea en automático. Todo funciona de manera automática. Tú no tengas que estar haciendo nada. O si lo quieres hacer tú manualmente. Pues tienes que... A medida que va pasando el crucero. El combustible se va consumiendo y gestionando todo lo que es el panel del combustible. Y nosotros por aquí tenemos que colocar nuestro User ID de Simbrief. O nuestro User Name. O nuestro nombre. Y ya con esto en teoría tendríamos la sincronización con el sistema de Simbrief. Requerimos la ruta. Le damos cargar. Y ya por aquí tenemos lo que es nuestra ruta desde Los Ángeles a Las Vegas. Vamos a ir... La matrícula de nuestro avión es november 7478. Y vamos a revisar un poco nuestro plan de vuelo para ver cómo tenemos las condiciones aquí en Los Ángeles y qué nos podemos esperar. Gracias. 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 Tenemos el viento del este aquí en Los Ángeles. Pues vamos a seleccionar nuestra pista para el despegue. Bueno, nuestro apartado alterno lo tenemos por aquí en Los Ángeles. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a seleccionar la pista que más cerca nos queda la 7 izquierda y vamos a hacer la salida que nos indican por aquí la Orca 5. Esta como que no nos viene por aquí en la... A ver, entonces debe ser otra salida. Vamos a mirar un poco las cartas de aquí en Los Ángeles debido a que no conozco, no estoy muy familiarizado con este aeropuerto. Bueno, no importa. Pues entonces vamos a colocar la pista... La 25 derecha, que es la pista más cercana que tenemos. Y colocamos nuestra salida Orca 5. La transición va a ser hacia Misen. Y en Las Vegas la pista... La ILS, la pista 26 izquierda. La llegada a Romeo, November, Delta... Es esta que tenemos por aquí. ... 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 cop por encima de 15.000 y luego nos vamos seguimos en track 044 es la posición de orca top altitude para esta salida es el nivel de vuelo 230 bueno vamos a hacerlo bien como dice la carta nuestra inicial va a ser de 3000 pies de nuestra primera altitud de restricción luego 230 y luego va a ser 330 y bueno verificamos por aquí en el MCD que sea todo correcto lo que nos dice docker, vectors, clipper, cop y la posición de orca bueno ya la APU está encendida conectamos los generadores de la APU el APU bleed air está conectado vamos a darle un poquito de frío esto muy bien pues yo creo que ya lo tenemos todo listo las frecuencias aquí en los ángeles pues miren la primera frecuencia que sería la de clínez 2035 y la frecuencia de rodadura va a ser 121.65 en la radio derecha vamos a colocar la frecuencia de emergencia como siempre 121.5 la central la dejamos en stand by vamos a escuchar un momento al ATIS a ver qué nos dicen por aquí en los ángeles 13565 sería la frecuencia bueno el ATIS como que no está funcionando pero bueno ya conocemos las condiciones meteorológicas que las tenemos aquí en Navigraf muy bien pues con esto tenemos ya las puertas cerradas el APU está funcionando las bombas de combustible están en ON y vamos a hacer nuestra siguiente lista de chequeo que ya las listas están por aquí no recuerdo si el 74 tenía sí sí que tenemos listas de chequeo es la pre-flake checklist para que mire que está colocado y la fue en control switches en la posición de OFF y nos vamos con la vámonos inicialmente con el before start procedure selectores bombas de hidráulico tienen que estar en la posición de automático bombas de combustible activadas esto siempre va a variar dependiendo de la configuración y la carga de combustible que tengamos luz de beacon ON y selector de alticas en transponder muy bien muy bien pues con esto tenemos la la mcp v2 heading and altitude pues miren tenemos por aquí 170 de heading le vamos a colocar nuestro rombo de pista que es 250 cero y nuestra altitud inicial va a ser 3000 pies de cofe speech pues miren tenemos 138 141 y 160 cd o pre-flake completed trims pues tenemos que colocarlo nos decía que 6.3 y lo colocamos en la posición de 6.3 tres trim colocado tax en takeoff reef incomplete de la luz de beacon está en ON vamos a poner arriba 2 ¡Gracias! A ver, ya va que estoy un poco enredado con esto Vamos a ver cómo era No recuerdo cómo era Ok, servicios en tierra Solicitar servicio de catering, equipaje, plataforma Como solicitar pushback Bueno, pues supongo que ahora nada Se conectará el camión del pushback Y que nos hagan un poquito de pushback en línea recta Y ya luego salimos Salimos de esta plataforma con los motores Muy bien, pues para arrancar los motores Debemos desactivar los packs Interruptor de encendido número 4 tirar Interruptor de combustible 4 ejecutar Y ahí repetimos lo mismo con el motor 3, 2 y 1 ¡Gracias! 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 95 tensión Boing Novi 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 C esta cuatro siete ocho request to get pushback received ¡Gracias! 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 Bueno, pues la puesta en marcha de los motores es correcto, así que lo primero que hacemos es colocar los packs. Apagamos el APU Bleed, el APU está apagado, colocamos los flaps en la posición de 10. Vamos con controles de vuelo. FULL LEFT, FULL RIGHT NEUTRAL, FULL DOWN NEUTRAL, FULL UP, ROTHER FULL LEFT, FULL RIGHT NEUTRAL. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues el APU está apagado, interruptores de packs encendidos, los flaps en 10 y luz de rodaje activada. Ya lo que nos queda solamente es la lista. ANTI-ISING OFF, RECALL CHECK. Esto es porque no tenemos la correcta configuración del sistema de combustible, ahora sí. FLIGHT CONTROLS CHECK, GRAND EQUIPPING REMOVE y el APU está apagado. FLIGHT CONTROLS CHECK. Muy bien, pues vámonos vía Bravo al punto de espera de la pista 25 derecha en Los Ángeles. FLIGHT CONTROLS CHECK. FLIGHT CONTROLS CHECK. FLIGHT CONTROLS CHECK. Bueno, estoy viendo que algunas de las cosas del rodaje que no me habían gustado en la review anterior, como por ejemplo que se frenaba de inmediato apenas el avión empezaba a girar en la calle de rodaje, lo han resuelto. Obviamente es un avión muy pesado. Pero bueno, antes me acuerdo en el vuelo anterior entre Frankfurt y, no recuerdo, Munich y Palma. Según empezabas a girar, ya el avión se frenaba. Eso no lo simulaba nada bien. Y otra de las cosas que estoy viendo es que el steering y el tiller están completamente separados. Y otra de las cosas. en mirajes muy cerrados el avión evidentemente va a reducir su velocidad en el rodaje va a frenarse, es un avión que pesa mucho y es muy largo es el avión más largo del mundo pero ahora con esta actualización lo simula muchísimo mejor que como lo estaban haciendo antes tenías que llevar los motores prácticamente al 50% de N1 para poder sacarlo del giro ¿será que ahora sí funcionan los radares con esta actualización? bueno, no había nada anunciado vamos a probarlo y sí que tenemos por aquí bastantes nubes en Los Ángeles así que bueno, algo debería pintar el resto del tema de sonidos del avión son los sonidos de default aquí no hay nada añadido es el simulador sin ningún ADOM puro y duro ni siquiera está funcionando no tengo funcionando el FS Realistec debido a que esta es la versión beta no es la versión final no es la versión beta es la versión final ¿sabes las habitaciones? sí émimo ¿sabes? sí 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 también suả Este es el canal de Pero bueno, todavía aquí en el panel no podemos manipular lo que es el radar metrológico del avión, solo lo podemos preseleccionar en el Navigation Display, así que yo intuyo que todavía no están operativos los radares. Se nota muchísimo el rendimiento del simulador cuando le quitas los addons, cuando no estás utilizando ningún addon, el rendimiento en frames es una maravilla. Ahora mismo estoy teniendo 37, 38 frames y eso que estamos en Los Ángeles y bueno, los settings los tengo bastante altos. Cambia muchísimo la historia cuando tienes varios addons aquí trabajando a cuando tienes el simulador solo default. Los frenos, que era otra cuestión que no me había gustado mucho, ahora como que están... Bueno, esto también se puede ajustar a la sensibilidad de los pedales, pero bueno, la verdad que está frenando bastante bien. Antes había que bajar a los pedales hasta el fondo para que el avión pudiera frenar y ahora más o menos con la mitad del recorrido nada más el avión consigue frenar. Bueno, pues nada, estamos listos ya para nuestra salida. Vamos a entrar y alinear en la pista 25 derecha de Los Ángeles. Vamos a entrar. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, con todo esto listo, estamos ya, todo está completado, luces, radar, ticas, ponemos toda la carne en el asador y vámonos con take off. Bueno, yo tenía una cámara por aquí para darle... Esperen un momento que no consigo... No consigo dónde estaba el botón. Ah, ahora sí, aquí está. Ok. Muy bien, pues tenemos hold, thrust, set. B1, rotate. B1, rotate. B1, rotate. 0780, you are not clear to take off. Positive, Klein. Get up. Fíjense que ya estamos ya pasando casi que 3000, con este peso este avión es, vamos, no suben nada, autopilot on, vamos limpiando ya flaps, podemos colocar incluso flaps en uno y pasados por el bug de AWP continuamos para flaps zero. Bueno pues por aquí el control de los ángeles nos darían, nos darían vectores así que vámonos con heading y vamos mirando ya por la derecha por ejemplo rumbo norte para irnos hacia Las Vegas. Música 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 Muy bien pues como pueden ver en nada en menos de 5 minutos ya estamos a través de 15.000 pies así que vamos a hacer la after take off checklist está complete, landing gear up y los flaps también están arriba. Bueno ahora cuando puse la navegación a este punto quise probar un poco el sistema de vuelo el ENAV y la verdad que lo hace bastante bien, no se sobrechuta ni nada, dibuja la trazada de la navegación muy bien. Y bueno por ahora lo que estoy viendo de este avión, la verdad que le han arreglado bastantes cosas, sobre todo lo que es la parte del rodaje y todo eso, en el despegue sí que lo sentí muy brusco, muy y según roté un poco y tal, lo noté muy brusco, vamos a ver ahora en el aterrizaje, también estamos despegando con toda la potencia y nada, para este vuelo no tenemos ni que cargar casi nada de combustible, estamos muy poco pesados. Entonces, bueno nada, vamos a ver en Los Ángeles a ver qué tal se comporta en la toma. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues ya hemos alcanzado nuestro top of descent. Vamos para nuestra primera altitud de restricción, que es nivel de vuelo 240. Estaríamos conectados con el área de Los Ángeles en 32.5, y bueno, vamos a revisar un poco nuestra aproximación para Las Vegas. Bueno, lo primero de todo, las condiciones meteorológicas han mejorado. En este momento, no, perdón, tenemos viento 3, 4, 0, 15, visibilidad 10, nubes dispersas a 10.000, 13.000, y nubes y claros a 20.000 pies, 28 grados y un altímetro de 2, 994. Bueno, para la pista 26 izquierda, bueno, así que va a estar bastante cruzado el viento. Muy bien, pues para la aproximación, nuestra llegada va a ser vía Mince, tenemos que estar a nivel de vuelo 240. Vamos a continuar Atene, después Watef, siguiente restricción 190, Toets, después Romeo Novenberg Delta, Romeo Solu. Después vamos a continuar Sagrama, Boeti, Envy, lo tenemos por aquí, y vamos a continuar en posición Red One. Tango Whisky Alpha, Foxtro Lima, que la tenemos aquí, que están al sur del aeropuerto. Y ya de aquí vamos a continuar con vectores hacia el ILS de la pista 26 izquierda, perdón. Tenemos, tenemos bastantes obstáculos por aquí, nuestra MSA va a ser de, a ver si la consigo por aquí. 13.200 pies, es nuestra MSA más restrictiva. Las frecuencias de radio para la aproximación son de 111.5, el FN 2.5.9 en Las Vegas. Vamos a interceptar el, nos vamos a alejar hacia, hacia el este. Y bueno, ya inmediatamente vamos a proceder al Inbound, debido a que no vamos a tener tráfico. Vamos a interceptar la Islope en la posición de Prino. Tenemos que estar 8.000 pies mandatorios. Y perdón, vamos a interceptar la Islope a 3.800 pies a 7.2 millas del localizador. Nuestros mínimos son de 2.269. Y el Guadarrón nos dice que debemos ascender para 3.200 pies, luego virar por la derecha. Viramos por la derecha en rumbo 0.8.0 y nos alejamos hacia por el Inbound del Radial 286 de Bravo Lima Delta. Y mantenemos a esperas. La transición va a ser un 8.000. Y tenemos ya nuestra velocidad de aproximación que va a ser 140, la VREF 141 más 6 nudos 146. Muy bien, pues continuamos para nuestra siguiente restricción que son 19.000 pies. Y el diagrama de aeropuerto en Las Vegas tenemos 3.208 metros de pista. Vamos a salir por la derecha, puede ser alfa 5, 6 o 7. Vamos con autobraking 2 y full reverse. Y bueno, cruzamos la pista 26 derecha, continuamos vía Zulu, podemos meternos ya de una vez o por Charlie o por Whisky y vamos ya a la plataforma, al terminal principal en Las Vegas. Los Arab 72'res. Los Arabistas, сейчас abbiamo nombrado desde la zona basura, niños que funciona. Un Gracias por ver el video 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 No sé si sea estas elevaciones que tenemos aquí o esta capa de nubes que está por acá No me atrevería a decir que el radar funciona y pinta correctamente Para nada De hecho podemos comprobarlo aquí Colocamos terreno por el navigation display 2 Si esto es terreno debería estar reflejado aquí también Bueno pues no No lo está pintando Por la parte del terreno no lo pinta Así que bueno a lo mejor puede ser Algunas nubes que están por allá No he conseguido en todo lo que son los apuntes y las notas de esta actualización No he conseguido nada sobre los radar meteorológicos Si ustedes saben algo pues oye Se lo agradezco si me lo pueden dejar en los comentarios Pero bueno yo por aquí por lo que he leído en el foro de Flight Simulator La verdad que no he visto nada Nada acerca de los radares Dicen que tenemos mejoras para la interceptación del localizador Del Final Approach Course por la parte del 747 y del 787 Y bueno nada voy a seguir leyendo por aquí A ver si consigo algo pero Sobre todo lo más notorio en esta actualización Para el 747 para el 788 Es la tablet que ya que funcione Y se pueden sacar las performance desde ahí Es la única función que tiene esa tablet del 788 Y para el 747 También tanto para el 747 como para el 748 Lo más notorio es esta sincronización que ahora podemos tener con Simbrief Y bueno muchísimos aspectos que han corregido Como hemos visto en el rodaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, el Standby no lo podemos ni tocar Bueno no funciona nada por aquí 2994 por acá también Y ya con esto podemos hacer lo que es La Descent Checklist Recall Check Vamos a hacer un Recall por aquí A ver si tenemos algo No Autobrake está en 2 La Data VRF 141 Y los mínimos 2269 Y el Approach Briefing está completado Altímetros Tenemos 2994 Z-Cross Check Y Upload Checklist Y Upload Checklist Completed Gracias por ver el video 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 Muy bien Y colocamos la frecuencia de la torre que sería 119.9 Gracias por ver el video y 2,500 Bueno pues vámonos ya con Gear Down Bueno pues vámonos ya con Gear Down Flaps 20 Flaps 20 Continuamos ya con Flaps 20 Y tenemos lo que es Landing Checklist Ahora sí Ahora sí está armado el speed break Stabilized Autopilot off Autopilot off Autopilot off Profals 10 100 Investigamosảng 8,000 10,000 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!